hagamos que sea más rápido yo puedo poner una nota digamos C C es Do, que suene piano entonces podemos poner otra nota, digamos D3 que es la Do, no, Do, Re no tengo ni idea de música, ahí entonces entra en un loop, por ahora nada interesante, pero espérame que se pone chévere ahora yo puedo hacer que esto sea más rápido 16 tiempos quiero que ahora suene un clarinete yo puedo definir acordes entonces definimos los acordes con números dejamos esto a 4 tiempos, normal y corriente y a esto le puedo poner, muy bien voy a definir una nota, entonces esto lo que hace es que este 0 se convierte en el tercer Do, y esta sería la tercera nota después del C3, y esta sería la séptima nota después del C3, entonces en una escala hay 12 notas en total, entonces este es el mismo acorde pero el Do es ya prácticamente el siguiente Do del piano, podemos hacer que esto suene un poquito más lento listo, pongamos aquí más acordes aquí un Enter para que igual podamos ver muy bien, entonces un último acorde entonces esto como suena aquí puedo hacer que esto suene un poquito más rápido digamos que a 4 tiempos si pongo este efecto en 1 suena como un eco más de este clarinete a este otro sonido que es super soft en realidad es super artificial, pero me gusta hagamos que sea más rápido también chévere que tenga como un poquito de como de ritmo entonces podemos aquí digamos hacer otra pista creo que esto se llama HH por Cuba más rápido muy bien entonces dejamos esto yo creo que en 8 dejamos este en 4 y aquí pongamos otro ritmo BD es un bajo este rim como dice la palabra es como el borde de uno de los tambores esta mezcla de aquí suena chévere ahora pongamos esto un poco más rápido está más rápido está más rápido esta vez a mí esto de verdad me pareció re chévere poder programar y hacer música mientras tanto realmente todavía no tengo ni idea de música de acordes y tal todo eso lo aprendí con Chajipiti hace 10 minutos pero sígueme que esta historia todavía no termina un poco más rápido ¡Gracias!